Con su permiso, diputado presidente, diputadas, diputados, quiero compartirles este mensaje. México sabemos que es un país multietnico, pluricultural y heterogéneo. Quintana Roo lo es también. A nuestras fortalezas se les suman las diferentes corrientes migratorias que arriban al Estado, desde el interior del país y del extranjero. Somos una amalgama de costumbres, tradiciones, lenguas, expresiones y raza. Adoptamos diferentes modos de vida, la diversidad nos distingue, nuestra historia nos une. Nunca ha sido tan vibrante la función de lo milenario con lo moderno como el Quintana Roo del siglo XXI. Representa progreso, representa desarrollo, representa la transformación de un territorio en una entidad federativa establecida, sólida. Pero a la par de los avances documentados por múltiples indicadores económicos y sociales, coexiste en condiciones de rezago un estrato demográfico menos reconocido, menos visible, más vulnerable. Pero no menos importante, la mujer indígena quintanarroense. A la triple discriminación por género, etnia y estatus económico, se le suma la simetría que exhibe ante otros grupos sociales en alcances educativos de salud y violencia y, por lo tanto, de desarrollo humano. En investigaciones existe un discurso dominante que retrata a la mujer indígena como pasiva, sumisa, casi invisible y predispuesta por su condición humanada hacia un patriarcado, menos reconocidas son sus aportaciones al tejido social de su comunidad y de su entorno, entre las que pueden citar la preservación de la lengua indígena, el sostenimiento de la familia y las tradiciones y cultura ancestrales. Denominar al día 5 de septiembre de cada año como el Día Estatal de la Mujer Indígena, al igual como lo marca la presente iniciativa, se deben emprender acciones concretas en pro de este segmento poblacional. Con esto, deseo que se fomente la participación política de la mujer indígena de cualquier etnia, que se fomente la independencia económica, que se mejoren sus condiciones de vida, que sean más escuchadas y más entendidas. No puede haber desarrollo si no es incluyente, no puede haber progreso si es excluyente, y que las ausencias se conviertan en presencias en especial de aquellas de las que hablamos hoy, la mujer indígena de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias, diputado presidente. Gracias.